Nicaragua Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Gracias por informarse con nosotros a esta hora de la tarde A la 1.45 minutos de hoy jueves 23 de agosto Gracias por acompañarnos Vamos a iniciar con las informaciones que hemos preparado para este día Las representaciones de Chile y Canadá han solicitado a la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que se aborde el tema o la crisis político y social de Nicaragua en la próxima reunión ordinaria que sostenga el Consejo Permanente Así, iniciamos nuestras noticias Darío Noticias Los embajadores de Canadá y de Chile ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos solicitaron a la presidencia de ese organismo que se incluya el tema de la crisis política y social en Nicaragua en el orden del día en la próxima reunión del Consejo En esta sesión sobre Nicaragua, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, deberá presentar un informe sobre la situación actual del país y los esfuerzos de la OEA para apoyar el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición según explica la nota que fue divulgada este jueves Desde el pasado 28 de junio, cuando la Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, aprobó una resolución sobre Nicaragua, se espera que el Consejo Permanente cree una comisión para que realice gestiones al más alto nivel con el objetivo de buscar una solución negociada a la crisis que vive este país y entregue un informe con los resultados en un plazo máximo de 75 días La resolución sobre Nicaragua también establece que cuando se haya recibido el informe de esta comisión el Consejo Permanente debe adoptar las medidas que sean necesarias, incluida, si es el caso la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General para continuar el proceso de aplicación de la Carta Democrática cuando en un Estado miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático esto de acuerdo al artículo 20 de la Carta Democrática Canadá y Chile son integrantes del grupo de trabajo sobre Nicaragua que está pendiente de la situación que vive el país desde el año pasado cuando comenzó la represión policial y parapolicial contra las protestas civiles Darío Noticias La solicitud que realizaron los representantes de Chile y Canadá hoy por la mañana a través de su sitio web la Organización de Estados Americanos informó que estará analizando la situación de Nicaragua el próximo día miércoles acá el comunicado de la OEA que leo a continuación desde su sitio web la OEA dice lo siguiente el Consejo Permanente de la OEA analiza crisis política y social en Nicaragua y discute resolución sobre derechos humanos en Venezuela esa será la agenda de ese día el Consejo Permanente de la OEA celebrará una reunión ordinaria ordinaria el miércoles 28 de agosto a las 10 de la mañana hora del este en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington DC para analizar la crisis política y social en Nicaragua y discutir una resolución sobre los derechos humanos en Venezuela entre otros temas la reunión será transmitida con interpretación en español esta es la información sobre todo dice que se estará abordando a través del Consejo Permanente la crisis en Nicaragua y también una resolución sobre derechos humanos en Venezuela ¿Qué significa? ¿Qué significa que el próximo miércoles 28 de agosto Nicaragua o la crisis política y social de Nicaragua sea abordada en la sesión ordinaria por el Consejo Permanente de la OEA? queremos presentarle a continuación un análisis de el doctor Edgar Parrales quien fue embajador ante la Organización de Estados Americanos en representación de Nicaragua hace algunos años ¿Qué significa para él que el tema de Nicaragua sea incluido en la sesión ordinaria de la OEA? Darío Noticias Y como viene esta reunión ordinaria del Consejo Permanente ellos piden que prácticamente la delegación de Chile y la delegación de Canadá conjuntamente pidieron a la Secretaría General que se incluya el tema de Nicaragua en la agenda de esta sesión del miércoles 28 yo me imagino que ahí ellos van a presentar una propuesta que ya la tendrán amarrada van a presentarla y si el Consejo Permanente la considera apropiada o aceptable, pues ahí nomás a prueba de que quede ya conformada la Comisión Especial que vendría a dar seguimiento y a hacer un último esfuerzo para encontrar la solución pacífica y dialogada a la crisis que en Nicaragua está pasando actualmente en primer lugar se conforma la Comisión en segundo lugar, obviamente parte del mejor trabajo que ellos pueden realizar es pedirle ingreso al país al gobierno porque vienen a hacer gestiones ante el gobierno sobre todo pero también gestiones a conversaciones con los demás sectores con la Alianza Cívica, con la UNAD con los distintos sectores los profesionales, los estudiantes los campesinos, las madres de los presos, etc. porque ellos tienen que conformarse una idea global de toda la situación vienen a hacer propuestas vienen a ofrecer sus buenos oficios para encontrar el diálogo para propiciar el diálogo y la solución pacífica vienen inclusive a recomendar que se dé puerta abierta a las Comisiones Interamericanas de Derechos Humanos y a la de la ONU vienen también a propiciar de que el gobierno cese de reprimir que respete la libertad de expresión de palabra, de pensamiento, de acción las movilizaciones, las reuniones, etc. vienen a eso de lo que ellos reciban de lo que ellos capten hacen su informe Darío Noticias Eran declaraciones del doctor Edgar Parrales a el periodista David Quintana de la plataforma Boletín Ecológico cambiamos de tema la agresión verbal del diputado Wilfredo Navarro ayer al periodista Marcos Medina de Canal 12 no fue una simple agresión viola el artículo 4 de la ley 606 que es la ley orgánica de la Asamblea Nacional aquí el reporte Darío Noticias el diputado sandinista Wilfredo Navarro ofendió y amenazó este jueves a Marcos Medina periodista de Canal 12 en el evento Expo Taiwán 2019 realizado en el hotel Crown Plaza en Managua Medina consultaba a la ex ministra y ahora asesora presidencial en temas de salud Sonia Castro sobre los casos de dengue en Masaya acto seguido el diputado Navarro empujó al periodista de Canal 12 y lo acusó de estar acosando a la asesora presidencial no acoses hombre sos un acosador anda pregunta a otro lado manifestó Navarro al periodista posteriormente Medina preguntó al diputado si este era guardaespalda de Sonia Castro a lo que Navarro respondió lo que puedo ser es boxeador en lo que representa una clara amenaza al periodista de Canal 12 me está amenazando preguntó Medina a lo que Navarro respondió no yo no te amenazo maricón la conducta del diputado Navarro implica una clara violación al artículo 4 de la ley 606 ley orgánica de la asamblea de Nicaragua que establece en el inciso 7 que los diputados de dicho poder del estado nos conducimos siempre de modo cortés y prudente con nuestras palabras y acciones reconociendo la dignidad de todos los seres humanos la observancia de las leyes y la coexistencia de diferentes ideas el mismo inciso además indica que el actuar de los diputados del parlamento debe estar al margen de prejuicios y de consideraciones culturales económicas sociales políticas religiosas de género generacional o de cualquier otra orden Darío Noticias a continuación en los próximos 60 segundos usted verá la actitud del diputado Wilfredo Navarro que no conlleva o no corresponde a alguien que represente a la asamblea nacional Darío Noticias ¿cómo está mi gran jefa? Ministra ¿tiene conocimiento de estos casos en Masaya que se les ha negado una de esas de las cosas Ministra ¿por qué me va empujando? me está empujando me está empujando no acoses hombre ¿a quién estoy acosando? soy un acosador ¿a quién estoy acosando? a la Ministra le estoy consultando a lo que el pueblo no consulta pues anda pregunta a otro lado ¿el guardaespaldas? ando no 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 lo que puedo ser es boxeador ¿por qué? ¿me está amenazando? no yo no te amenazo maricón Darío Noticias y producto de la crisis que atraviesa Nicaragua al menos 56 sucursales bancarias han sido cerradas este año el detalle de estas y otras noticias en solo segundos cuando regresemos a la pausa Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe en que no hará falta más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas que no vuelven más hierven la sangre tantas familias que sufriendo están no te das cuenta que al disparar matas tu alma cuanta inconsciencia donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por continuar informándose con nosotros a esta hora a través de nuestra página en Facebook Radio Darío 89.3 Debido a la crisis que atraviesa Nicaragua al menos 56 sucursales y ventanillas del sistema financiero nacional han sido cerradas esto representa que 1.117 personas hayan quedado en el desempleo Darío Noticias La recesión económica que vive Nicaragua sigue causando estragos en los diferentes sectores La banca por ejemplo se ha visto obligada a ajustarse al tamaño de una economía más pequeña debido a la crisis económica Hasta la primera mitad del año habían cerrado 56 sucursales y ventanillas del sistema financiero nacional lo que ocasionó al menos 1.117 personas quedaran en el desempleo según cifras actualizadas del Banco Central de Nicaragua En enero de este año funcionaban 563 sucursales y ventanillas bancarias con 10.204 trabajadores de estas 245 estaban ubicadas en Managua y 318 en los departamentos Seis meses después en junio de este año se reportaron 507 sucursales 279 en Managua y 288 en los departamentos Asimismo el número de empleados se redujo a 9.087 Hasta el momento el mes con más cierre de sucursales y ventanillas en este año es de junio cuando cerraron 29 Actualmente el sistema financiero sigue perdiendo depósitos de la banca entre el 31 de marzo del año pasado y el 30 de junio de este año los depósitos en el sistema bancario disminuyeron al equivalente de 1.859 millones de dólares lo que supone una contracción del 34% Darío Noticias Los productores de café han revelado la severa crisis que atraviesan en este año producto de la crisis que vive Nicaragua pero además los cafetaleros exigen una auditoría a un fondo de 25 millones de dólares que ellos aportan a la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura Este fondo de 25 millones de dólares está o quedó en manos del gobierno y es por eso que piden la auditoría Darío Noticias Productores cafetaleros advirtieron al gobierno de Nicaragua sobre la severa crisis que enfrenta el sector considerado el primer rubro de exportación del país como consecuencia de los incrementos en los costos operativos el factor climático la fluctuación en los precios internacionales y los cambios en el sistema tributario del país Auralila Sevilla presidenta de la Alianza Nacional de Caficultores de Nicaragua criticó la reforma a la Ley de la Transformación y Desarrollo de la Caficultura aprobada por el gobierno esta semana al considerar que no resuelve el agudo problema que afecta al sector Los productores solicitaron al gobierno tratar de manera responsable y comprensiva el problema estructural que enfrentan los agricultores del país en un momento crítico y decisivo que representa una seria amenaza a la sostenibilidad de la caficultura nacional Los cafetaleros además exigen una auditoría sobre un fondo de más de 25 millones de dólares colocados como aporte en la Comisión Nacional para la Transformación y Desarrollo de la Caficultura cuyo destino dicen desconocer especialmente de que el sector privado abandonara el organismo por la crisis social que vive el país dejando los fondos en control del Estado La Alianza Nacional de Caficultores demanda eliminar este aporte a la comisión mientras que las reformas únicamente contemplan ajuste antes de la reforma los productores tenían que dar aporte a la Comisión Nacional de Transformación de la Caficultura de un dólar por quintal de café arábigo cuando el precio internacional fuera de 140 dólares o menos ahora los productores deben pagar un dólar por quintal cuando el precio oscile entre 100 y 140 dólares si el precio es menor a 100 dólares no pagan nada el café sigue siendo el principal producto de exportación de Nicaragua en los primeros siete meses de este año el sector generó 371.8 millones de dólares 15.1 millones más que el año pasado principalmente por el mayor envío de volumen Darío Noticias De acuerdo a la Secretaría Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos Marcos Carmona al menos los 200 nicaragüenses se encuentran en riesgo de ser deportados de Estados Unidos Darío Noticias nosotros nosotros en la oficina de Miami recibimos alrededor de 200 solicitudes en donde denunciaron los hechos y el porqué de el porqué de su migrar hacia los Estados Unidos dado que estaba siendo perseguido y amenazado nosotros muchos de ellos le hemos ayudado le hemos dado resoluciones verdad y estas resoluciones van en el marco de que su vida corre un riesgo inminente de estar aquí en el país de volver al país por la falta de seguridad nosotros hemos coordinado algunas acciones con la red de abogados voluntarios que hay en diferentes estados algunos casos los están llevando de manera gratuita otros casos pues llevan un costo pero hemos pedido que esos costos sean mínimos para nuestros compatriotas y sabemos que hay muchos casos que efectivamente ya han deportado a muchos nicaragüenses nosotros tuvimos reportado cuatro personas antes de la agnistía que fueron deportados y fueron detenidos pero con la agnistía fueron puestos en libertad ayer vino un grupo de nicaragüenses sin embargo pues fueron dejados en libertad a eso de las siete o ocho de la noche nosotros estamos tratando de convencer a las autoridades migratorias en los Estados Unidos hemos hablado con congresistas y senadores para que apoyen a nuestros compatriotas porque aquí no hay garantía de su vida si no hay ningún retorno seguro al país con las políticas actuales que tiene este gobierno con las personas que participaron en el contexto de la protesta gracias doctor Darío Noticias Por último el contexto de tensión sociopolítica y la contracción de la economía en Nicaragua ha generado que la inversión extranjera haya descendido en al menos 350 millones de dólares Darío Noticias El contexto de tensión sociopolítica y la contracción de la economía en Nicaragua provocaron una seria caída en la inversión extranjera directa en el país de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal Nicaragua ocupa el puesto 15 de 17 países de la región en relación a la inversión extranjera solo por encima de Bolivia y Venezuela El economista y ex ministro de Hacienda y Crédito Público Mario Arana explicó que la inversión descendió en más de 350 millones de dólares es un retroceso del que no es fácil recuperarse La pérdida de inversión es lo peor que te puede pasar en un país que está en necesidad de profundizar a su desarrollo porque realmente no hemos resuelto los rezagos sociales y los problemas de subempleo o desempleo que existen en Nicaragua aseguró Mario Arana La inversión extranjera directa en Nicaragua en 2018 se contrajo 53.7% con respecto a 2017 alcanzando apenas 359 millones de dólares mientras que en el 2017 captó 772 millones de dólares en un claro retroceso al nivel cercano de hace una década según afirma la Cepal Arana insiste que la única salida para frenar el colapso total de la economía del país es una negociación política entre el gobierno y la oposición por eso es que nosotros apelamos a encontrar salidas rápidas a la crisis política que atraviesa este país por eso es que se ofreció la oportunidad de una negociación que podía cerrarse en 13 meses verdaderamente ya estuviéramos en otra etapa pero el señor Ortega tiene planas de perpetrarse en el poder la caída en la inversión se podría profundizar más este año debido a la incertidumbre que existe en Nicaragua por la falta de una solución a la crisis sociopolítica que vive el país explicó el funcionario Darío Noticias hasta aquí las noticias gracias por su sintonía Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias